Hola, me llamo Nere Olan García y mi cuenta se titula El gato y el perro. Había una vez un gato y un perro que se morían de sal porque sus dueños no le echaban comida. Y ellos se iban a un estanque y un día que se fueron al estanque se encontraron a un pato muy mal educado. Entonces le dijo que se vayan de aquí porque esto solo es para los animales que son acuáticos. Entonces le picaría un picotazo. Mientras acercó a beber agua y el pato le dijo, ay que daño, me has hecho mucho daño. Y se echó a llorar. Ciro, el perro que estaba a su lado, le dijo, oye patito, el estanque es para todos. Hay suficiente espacio para los tres. Entonces el pato se disculpó y dijo, perdón gatita, tu amigo tiene razón, el estanque es grande para los tres. Y el pato dijo, y el pato dijo, que puedes venir cuando quieras y se disculpa a todos. Y con este cuento se acabó. La moraleja es que no hay que ser agonioso y no hay que maltratar a la gente.